Estamos nosotros localizados en la zona de la banderita azul en 116-119 Exactamente en la base, o sea, en el campo aéreo AAC Vamos a tener harta pegadita chiquillos porque nos toca así pesado Chiquillos muchachos, los que estén atrás traten de guardar silencio Tenemos objetivos primarios, secundarios de todo hoy día Poco así que por lo menos tenemos trabajo para todos Vamos a tener ayuda de la fragata, que va a ser un punto clave para el apoyo de la escuadra También tenemos la posibilidad de que llegue un helicóptero a ayudarnos Igual les podría prestar todo el apoyo faltante a ustedes mismos Lo único que sí que hay algunos antiaéreos, móviles, camiones por ahí Tenemos notificados, pero no creo que sea mucha ventaja para el enemigo Para el arsenal que tenemos Nuestra misión, cierto, primero se centra en las coordenadas 1, 4, 1, 3 Cierto, hablando de kilómetros En la X azul, en el puerto Ahí vamos a dar inicio prácticamente a nuestra misión Tenemos que transportarnos hasta allá Van a haber hartos botes, hartas cositas ahí que ustedes pueden utilizar para llevar a cabo la misión Una vez llegando ahí, cierto, primero que todo van a poder acceder, cierto En las torres que hay puede haber alguna posibilidad de que tengan un escoteo rápido para los que vayan a cargo Mientras se va preparando el embarco y todo Y después cuando ya esté listo todo, bajan rapidito ahí Se van a los barcos y empiezan el ataque Como les digo, también tenemos la fragata que nos va a estar apoyando Está prácticamente al lado ahí, metida súper estratégicamente Porque si cometen un error en salir, se van a quedar parados Así que tengan mucho cuidado con esto Nuestra misión principal, cierto Va a ser desembarcar con seguridad En el punto 163-117 En la playa que está ahí, cerca de la cota 5 Podemos llegar directamente, cierto, por barco O también nos puede venir a dejar un helicóptero Así que puede pegarse el shock Que no es posible, obviamente tiene que volver a base Mejor lo intentamos por botes Pero hay suficientes botes como para llegar allá seguro Esa flecha que está abajo, cierto En el lado sur de las dos flechas Es la que le sirve de infantería, cierto Y la otra es por donde se va a mover la fragata Obviamente la fragata tiene que tener ciertos límites No va a pasar, cierto, del kilómetro que está la flechita La idea es que se quede por ese lado y no encañe Como punto primario, obviamente tomar, cierto, el pueblo Tango Papa Y lo vamos a hacer por secciones Ustedes verán cómo organizan las secciones del pueblo Pero vamos a empezar a asegurar secciones Pueden asegurar sección sur primero Cierto, cierto, después sección centro Ponganlo ustedes Después sección norte O podrían separarlo por todos los puntos cardinales Hasta eco Cuánto se llama todo el tema Y también tenemos que La base principal de esta zona Obviamente está en estar librado Que sería capturar bases Eso ya sería la guinda de la torta Porque es como un objetivo secundario Prácticamente ya está todo el arsenal Y vamos a tratar de hacerlo así Joder con todo el arsenal que tengamos Es decir, la fragata Principalmente se va a dedicar a A batir los blancos que les puedan venir de allá O prácticamente hacer bombardeo Directamente hacia Charlie Bravo Creo que contamos con algunos Artilleros ahí Dentro de los que estamos Ahora Porque está el Bruno, ¿no? Sí Está el Brunito, a ver Brunito es conductor No, el Bruno tiene el foneo Ah, no es Tiene el foneo de mañana Comió mañana Ah, ya Muy bien Ya, pero está el Happy Está el Neque Hubo Está Algún otro artillero Parece que es un artillero Profe, una pregunta Dígame, Miguel Mi bueno Mi buen Mi buen Mi buen Mi peña Eh ¿Qué onda? ¿Civiles en la zona? Eh, hasta el momento No sabemos si hay civiles ¿Cierto? Vaya Eh, puede que haya Algún civil así Tratando de escapar Porque esta zona ya Está tomada hace bastante tiempo Y, bueno Lo principal es que Claro Está muy asedida O sea Llena de soldados Está plagada Prácticamente de contacto Entonces los civiles Que pueden estar ahí Tienen que estar escondidos En las casas O algo así No creo que ahí Anden corriendo Por todos lados Súper difícil ¿Ya? Así que tengan cuidado Ahí al hacerse QE A lo mejor Igual se puede cerciar Un civil No podríamos entrar Los locos Matando a todos Claro Y la base ¿Cierto? ¿Cierto? De De todo este lado De Pirgo Eh No es necesario Que ustedes Vayan Y manden escuadras Para allá ¿Ya? La idea es Cuando ya tengan Tomado al pueblo Si es que se da la mano Se va para allá Para echar librado Si no Se deja nomás Y se trata de Acribillar Como sea A mandarle Y si le hacen la joder ¿Ya? Pero obviamente El pueblo Tenemos que resguardarlo Por eso es que no No quiero que La fragata Ataque el pueblo ¿Ya? En eso tengan Mucho hincapié Porque quedaríamos Súper mal Con Con la población Si hacemos mierda A toda la ciudad Y la ciudad Nos está dañando Se me perdió un tema ¿Qué enemigo Nos enfrentamos? A rusito Ah, rusos Nivel 3 Rusos Nivel 3 Sí ¿Y te robo ¿Y fragata enemiga Hay? No No tienen fragata enemiga Por eso nuestra Superioridad De fuego Es mucho más grande Que la de ellos No podemos Fallar de tanto Nosotros estamos Teniendo un poco Me dijiste que podemos Hacer inserciones En chopo Si es que se pueden Hacer inserciones Obviamente Pero eso es Aparte Pero igual se puede Durían Claro Es que el aéreo Hay que Hay que tener Mucha precaución Con los antiaéreos Que pueden haber Porque son rusos Tienen armamento Tenemos que tomarnos El pueblo Y en papá Charlie Me dijiste Que era la zona militar Claro Charlie Bravo Es netamente una base No van a encontrar Nada interesante Ya No vamos a tener Ninguna cosa Como estratégica Porque En sí La base Claro Es muy peligrosa Como para ir a meterse Directo Ya Hay que hacer Hay que hacer la tira O tratar de De disminuir Un 90% Por lo menos Todo lo que haya Y recién Nos podemos Ir a tomar Desabas Si no No se puede Vamos a tener Que mantener En el pueblo Que es el objetivo Principal Tomar después Ya ¿Alguna pregunta Brasil? Son rusos Minan la zona No se sabe Si es que hay Alguna mina Pero Lo más probable Es que si es que Hay algo Sea alguna munición No detonada No Algún Campo minado En sí Sabemos Si ellos tienen Apoyado Entró ¿Verdad? No sabemos Si es que tienen Apoyo directo En este momento Pero Sabemos Que El apoyo Directo De De la zona Es Charlie Brown O sea Que ahí Estaría Toda su fuerza Concentrada La que tienen acá Y si es que Llega algo Ya tardarían Un montón En llegar Y no creo que Sea como No voy a decir De que ser Se van a demorar Demasiado Dígame No se si lo dijiste O no escuché Civiles en Virgo ¿No? Claro Puede haber Civiles Puede haber Civiles Claro Pueden estar Refugiados O tratando De escapar Pero no creo Que anden Por las calles Porque las calles Están plagadas De Estontadas Está todo lleno Ya Ya muchachos ¿Alguna otra pregunta? La única pregunta Por favor Resaltame un poco Que me perdí en un principio La inserción Hasta el punto De inicio de misión O de ahí Al punto Como les decía Tienen dos opciones Para moverse El chopo Que está Acá fuerita Ya Que es como Pueden hacerlo Ahí A todo ritmo Pero con las precauciones Necesarias Para no morir Obviamente Tienen que volar Super bajo Incluso podrían hacer El LZ Un poquito antes Y juntarse después Ahí en ese punto Para establecer Un control Para que no tengan Tanto riesgo Pero es bastante Lo que tienen que caminar Ya O ir directamente A los botes O mandar cierta gente A los botes Para que les vaya Prestando apoyo Cierto Desde el mar Porque Igual va a estar Difícil Si es que van Así en pelota Y no tienen nada Va a costar Harto tomarnos El puesto Entonces igual necesitamos Como juego De apoyo Para Para abatir A todo eso Sin tener que agarrar La misil Así La forma que lo haría La fragata Ya Ya Me queda claro Dale Oye chiquillos Minimizar El daño A Pitgo No podemos hacerlo Tirar No podemos hacerlo Cagar Claro No podemos destruir Todas las calzas Irnos a la hora Así no sería re fácil Llegamos Hacemos tirato Y nos vamos No Aquí no es así Pero Charlie Si es Charlie Bravo Es una base militar Tenemos Fuego Fuego libre Para Para abatir Todo lo de Charlie Bravo De hecho Va a ser mucho más fácil Tomarnos Pirgo Así que Charlie Bravo Está constantemente Haciendo Es aliado Ya Ya Me queda claro Ya Más preguntas Eh No Termina misión cumplida Si logramos tomar Pirgo Nada más ¿No es cierto? Claro Tomar Pirgo Y después pueden Ir a tomar el objetivo Secundario Si se lo Y asegurarlo Se le puede hacer así Y es factible Si no solamente tomar Eh Así que vemos Que obviamente viene Eh Continuamente Eh La serie desde allá Tenemos que Empezar a tomar Un poquito más de Precución Con Charlie Bravo Pero Más allá de eso Yo creo que tienen que dejarlo Hasta que ya esté Por lo menos 90% debilitado Como se te dice Ajá Ya Me queda claro Listo señores Se forman todas La orilla del sol Listo Listo Por último Tom 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 Tú eres sombra Va a esperar que Falco se trate un poquito a Estorcito Ahí sí Ahí sí, ah, qué lindo Vaya a afeitarse A mí sí Listo, a ver, señores Eh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 16, 18, 20, 21 Lleganza a 21, 22 Eh, neque pa' fuera Neque pa' fuera Neque pa' fuera Oye, está buena la tele, güey, me encanta Apaga la hueá Apaga la hueá Está buena Es la mamá la que lo está viendo La teleserie Tiene que estar a la no, la la teleserie Tiene que estar a la no, la teleserie Dos, cuatro, puta la hueá Es un poco pesado por la chucha, güey Eh, ya por los cabos, ¿saben cuáles tienen que salir? que salga pero los cabos formados frente a los muchachos son cuatro cabos ah que lindo ya van a ser ustedes cuatro hay un problema yo tengo que ir en la fracata pero ahi tenia un cabo primero lo estoy mirando desde aqui al final alla rayo rayo si pero el cobra no esta en el computador va a llegar mas tarde no voy a hacer que colapse uno que ese dia va a colapsar eeeeh perdí la cuenta no 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 le va a hacer uno eh que es el de chingero ya muchachos los cabos elijan a cuatro personas cada uno partan por los medicos especialidades el médico se te va a elevar a todos que den un paso adelante los enfermeros los enfermeros los enfermeros enfermeros y medicos un paso adelante que te quedes que pasa la verdad la verdad que se vee yo se lo veo eeeeh suben el holografico Dok venga User en tu canal, timed out Oye, tengo una idea, pibe Si, eso mismo estaba mirando Que tenia buena idea Dependiendo de las paragatas que tiene Nike Puedes mandar tu drone Y marcarle con láser Y el Nike le manda misilazos hasta que se... La Frem no tiene los misiles de láser Por si acaso, tiene misil antiaéreo Y los misiles de mar-tierra Tengo seis con esa Y le tiro a la base esos seis misiles Y sería todo con la base Mejor todavía Y un par de cargas de La 45 O sea, de nuevo Dejó la caga Hizo más contratos El tema es como vayas Voy a tirar el drone Y espotearme Si es que destruyó todo No sé, hay que echar donde están los Antiaéreos para poder después Moverse Pero no es en serio Igual podemos hacerlo Si lo vamos a tener que llegar allá No 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 Silencio No 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 O No No vamos a tirar un cuadro de apoyo y que vayan limpiando zona 1, zona 2, zona 3, zona 1, zona 4, que zona 3 igual es grande, osea podrían mandar 2 a limpiar zona 3 no, referencias, punto referencia en caso de que hay algo ahí también, se me ocurrió ahí está el castillo hay una torre, no sé si aquí, una torre gigante ahí, no sé si ahí o acá, donde estoy marcando con un azulito la torre debería estar aquí, esa es la torre de entrada, nosotros entramos por aquí y ahí hay una torre ahí podrían espotear algún franco o un tirador claro, ahí podrían poner un franco y un cuadro de apoyo a mí me preocupa un poquito esta entrada, este sector entra aquí, me preocupa esa entrada que no tenemos nada para cubrirnos ahí es que es el tramo, tenemos estas coberturas que están aquí eso tendréis de casa en casa si, saltándome más por perro ahí, ahí ponemos un franco tirador aquí con un Mg y que los cabros empiecen a correr el is de la flecha ya de ahí al puerto vaya por donde, porque lo otro es por el agua y entraríamos directo a morirnos no, vamos a entrar a morir, ya por eso, si al fin de acaso volvemos a morir todos ya me gusta la idea de pena 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 la cincuenta para cualquier cosa voy a designar las cuadras las cosas y voy a ir a ordenar hombres ya eh happy lo mismo, usted va conmigo junto con Apolo eh equipate de lo que queráis Apolo es lo mismo eh equipate AT ya eh te quiero con radio larga happy no si quería andar con radio larga dice que el bigote va a andar con radio larga eh por mientras carga el telecillo voy para arriba para tener mejor conexión dale tanto no me canozo ya AT no va el corazón está roto mueve la cabeza mueve la cabeza no va ahora soy un hombre rojo si AT espera este no es mi peso ya señores voy a designar la radio copiado escucho donde está mi cuaderno del sofismo mira que encontré mi tijera cuando mi tijera una boleta una boleta la agarre en el aire la agarre en el aire el ataque y dispara bueno, 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 bueno misión 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 necesito que se formen eh son rusos que es el MSU no 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 hay una MG o no? anda lo que queréis sabes hacer de todo anda lo que queréis entonces sabes hacer de todo sabes hacer de todo el tema señores subo un minuto de reloj y empiezo a designar la radio te tenia ganas de llevar una necesito que esten todos formados en un minuto corriendo la 1150 la 1150 no? una beta me voy a silenciarse me voy a dar impresion necesito la mira corto necesito la mira larga la mira larga ah donde esta la we ahhh voy a bajar la FBS sii que esta ay no me encuadra we no me encuadra no me encuadra ehhh recluta cierto? si dale anda a donde dice copia equip o copia equipos y copia por el mio ese que copia estamos listos uy cerra cuantos le damos palo? miro de azul azul de apoyo apollo oye como eres? para para a ver cuanto el palo ah debo poner el arma está listo? no no ya poncho estoy rendido estoy rendido estoy rendido no? y parece que tienes ni por las manitos control windows acciones propias gestión de equipo no 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 tu crees que no estoy escuchando te voy a decir si este es el uniforme dale esta es la empresa en la que te piden cantar como cualquier cosa esta bien esta huevada si no sacate una de alta se sabe como se sabe como pero si se que se puede ocupar que arma es la que tiene ime? hay captura si creo que se déjame 5 minutos no importa voto las imes cierto? si las imes dos minutos vengan a formar me falta que se forme cat formate un poquito mas aca o chiquillo como es se llame del mes cat porque están muy atrapados por que no saca por por la pip la pip la pip la pip la pip señores a formar ya esta bien entonces estamos listos cuantos somos totales? somos 5 conmigo nos faltan ahi manos cierto? llevo la nocturna ya tengo la nocturna ahi se ve se equiparon todos que son bonitos que bueno que no les dije que se equiparan la extensión de la uuuh burro ya 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 se equipado mantenga se equipado que no me lo estáis no ah usted dio la prueba ah era que le regalaron la prueba jajajajaj que le pasó al royal? que le pasó al royal? voy a ver esta como el lema como la tira no va a no no que estará mirando el royal? apeta a contra el benson de orizont de orizont de orizont de orizont de orizont de orizont no se lo batejo se va a su ya puede se lo pongo hasta que no te reviste ah eh bueno te llego a la zona que te pasa en policia usa todo eso hola gpvv18 hola quiero tengo a javier tengo a royal a poncha y a guasini ¿Qué pasó? Disculpa, me puede equivocar Lo que pasa es que está cambiando la vaca Está cayendo la conexión ¿Movió la vaca de lado, no? Dale Volví, volví Me mandó cinco segundos Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez ¿Por qué todavía no veo a Royal aquí? Royal, ¿dónde estás? Me dijo diez segundos Doce, trece Yo cuento, usted no cuenta Ya, no han entrado a la radio todavía no, ¿cierto? No, todavía no El poncha Bueno, yo tengo el poncha O el Royal Cero Ya señores Hoy día la cosa va a estar entretenida y sufrimiento Vamos entonces Javier Radio treinta Guasini Treinta y uno Royal treinta y dos Y poncha treinta y tres Lo escucharon treinta y tres Vuelvo a repetir Escuadra Javier treinta Cuadra Guasini treinta y uno Royal treinta y dos Y poncha treinta y tres Su sargento a cargo Hoy día van a sufrir Radio cuarenta Kelsis Es su único sargento que está El va a sufrir Para comunicarse conmigo Tienen la cincuenta Radio de mando Interna de la Escuadra de mando Treinta y cuatro Ahí estoy yo Apolo Yo Apolo Happy Y puede que te quede si También dentro de esa Pero te hablen de por la cuarenta Señores Dudas Consultas que tengan hasta el momento No ninguna Excelente Me encanta muchachos Abran su mapa Bien simple Muchachos Nos podemos mover hasta el punto Inicio Hasta el punto Para ir a buscar los botes Una vez que tengamos los botes Nos vamos a mover hasta los puntos A, B, C Del punto De la bandera azul Que va a ser un desembarco Literalmente Neke se va a preocupar De hacernos Un Apoyo Marítimo Una vez que tengamos Ya en la zona Nos vamos a mover Hasta la zona del primer punto Que la vamos a poner No se ve Charly Papa uno Nos vamos a mover hasta ese punto Aquellos que son las cuadras de apoyo El cuadro de apoyo Hoy día Va a ser la cuadra de Guasini Y la cuadra de Poncha Esos van a ser la apoyo Van a aprender a trabajar De a dos cuadras Javier Su cuadra de apoyo Guasini Royer Su cuadra de apoyo Es Poncharelo Por si acaso Eso queda claro Decir que Si Javier empieza a avanzar Guasini Lo va a defender Completamente Si Royer avanza Poncharelo Lo defiende ¿Quedo claro? Copiado Apoyo Sí Correcto Por algo están en escuadra Hermana Voy a repetir Javier Rayo 30 Guasini 31 Royer 32 Poncha 33 Rayo de su sargento En la 40 Él va a dar la orden Muchachos Una vez llegado El check point 1 Una vez listo El check point 1 Nos va a empezar a mover Y vamos a empezar A limpiar la zona Por los números Una vez limpia la zona Vamos a terminar la misión Bien simple Y bonita En CQB Ustedes hacen como la wea El CQB Así que me espero Que mueran todos Vamos Animo Le tengo fe Mocini Señores Dudas Consulta Hablen con el sargento Y me cuentan Prepárense Nos vamos a mover en el chopo Un minuto Un minuto de reloj Si alguien se quiere equipar Alguna cosa Que se le falta equipar Vale ¿Nos puedes llevar tú Allá? Alguna cosa ¿Nos puedes llevar tú por fe? Al mollo Estoy abriendo el juego Ah ya te has podido Que el chiqui me está ahí A todos Si Porfa Adicional check Dime Chico se pusieron 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 12 14 14 15 14 15 15 15 16 15 16 18 17 16 18 18 Te lo voy a dejar acá en el piso y te lo voy a dejar Aquí Alpha, check Ahí está Apolo ¿Dónde está el bigote? ¿Te ves? ¿Bigote? Sí, ¿qué te voy a ver? ¿Andáis con radio larga? Sí Llamé sin puente con... Nequetrefe, porfa Vale, ¿cómo lo voy a llevar? Poseidón, Neptuno Pirigüín, Nemo Pablo, a alguien se le prendió la hueá en la sala de briefing Van a quedar todos volados en la sala de briefing Que la paguen Eh, los rojitos ¿Quién va a querer pilotear? No le dije algo sin ello, caray Ah, ya Entonces nosotros vamos a ir a la 34 ya 34 Que le falta que nos haya silenciado el pipe Que lojito ¿Voy a estar negra? ¿Cómo me comunico con él? Como Nemo, como Neptuno, como Poseidón La sirenita La sirenita Como Eva Eva02 soy Eva Dori Dori ¿Quién quiere decir que nos vayamos a formar mientras tanto o no? ¿A dónde crees que los deje? Eh, lo más cerca del muelle puede ser, ¿no es cierto pibe? Podría ser en mi casa por favor tío Que bueno tenis que Hay algunas partes abiertas ahí o puede ser en la costa No creo que puedo ir en la costa Yo que he hecho que más cerca puede ser por ahí El muellecito El muellecito marcado ahí Ahí Formalo detrás del chopo ¿Listo muchachos? Formense detrás del chopo Vayan por alto del cuadro Y de ahí vamos a ir en un botecito ¿Ahora sabéis que puedo ir a la radio larga? Eh, ¿Los puedo mandar a la portada? ¿Los puedo mandar a la portada? Alfa es copiado Alfa es muy bien todo el chopo ¿Ah? ¿Qué dice el puente? Manda gris al limón ¿Cómo que era él? Es que a mí me da lo mismo O sea, me puedo ir a la radio larga ¿Ya lo tomo? Yo si caí Bueno, si caí No lo tomas Ya En este caso ya lo tengo No lo voy a sacar ya Aunque podría Si es que voy a ir mejor con un mg Mejor ¿Cómo se llama Nemo entonces? ¿No voy a comunicar con Nemo? ¿Nemo? Ah Dory Dory Ya cagaste Tú dijiste Dory Cagaste Eh, nosotros vamos a la 34 Tienen claro ¿Quién protege a qué escuadra? ¿Cierto muchachos? Yo protejo a Charly Es de dispararla sin silenciar ¿Qué mismo yo? Nada, igual si a Al Javier ¿Ya? A Alfa Yo soy de apoyo de Alfa Muchachos Si cae alguno de la escuadra Que tienen que proteger Vamos a dejar afuera Así que apúrense Porque no apoyamos Apoyo Dilo, 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 dilo Dilo, dilo, dilo ¡Corre! ¡Vamos a dejar afuera! ¡Pueden apoyarnos! ¡Vámonos! Me avisan Ya, ya sea que En nuestra reflexión O los cabrón De alguna casa Me avisan las escuadras que apoyan ¿Ya? ¡Pueden apoyarnos! ¿Compeado! ¡Pueden apoyarnos! ¡Pueden apoyarnos! ¡Pueden apoyarnos! ¡Médicos! ¡Pueden apoyarnos! ¿Todas las escuadras tienen médicos? ¿Qué pasa, eh? ¡El malo llegó mi llamarla! ¡Ya! ¡Necesito! Cuando uno conecta otra pantalla Te aparece aquí La extensión de pantalla, ¿Cierto? Aquí abajo Ya, pero si aparece otra pantalla y yo no quiero que entienda la pantalla, ¿cómo lo elimina? ¿Cómo? Por ejemplo, tú le conectes a esa pantalla, pero yo no quiero que tú puedas abrir esa pantalla, que veas la función aquí. Que lo sepas hacer en la web, ¿cómo se hace en esta pantalla? ¿Tú pensáis lo que va a ser? Tiene que pintar ahí y no existe otra pantalla y seleccionamos por sacarla. ¿Tu rayos qué le pasó? Tardes buenas, tardes buenas, permiso, permiso. ¿Puedo poner esta pantalla? Mire. Porque me aparece así. Así me aparece ya en el otro. Usted va ahí, lo pincha y le pone después de estar esta pantalla. ¿Pero es porque está en la otra pantalla apareciendo? Sí, porque está en la otra. Ahí me aparecen todas las que yo tengo conectadas, pero aquí no me voy a conectar en la pantalla. Listo. ¿Te robo ese más pache? ¿Quién era el...? 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 Sí, a la tuya. Sí, a la tuya. Hola. Sí. 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 Mi Goscini que borre Pásalo Mi Goscini, ponte la secuestra larga mucha Si apolo se muere, estoy con yo y apolo Mando aquí alfa todo alfa arriba Podemos caer, es un apache ¿Has visto lo que significa estar en una lata o en el aire? Ya. 2. 7. 7. 7. 9. 10. 11. Ok, gracias. El está todo arriba en Chofaca. Aquí, aquí la... Los líderes ya están todos arriba. ¡Salud! ¿Vos también? ¡Gracias! 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 Recuerdenles, muchachos, a su infantería cambiarse al intercom. Oye, oye, la ropa. ¿Qué cosa, Happy? Mira mi pouch. Sí, lo estaba viendo. El Chapo no tiene intercom. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, señores! ¿Quién tiene el carrete o él? ¿Qué? ¡No, ya! Porfa, el carrete... ¿Ted, mutate porfa? ¿Ted, mutate... ¿Mutate? ¿Mutate, a ver, señores, no queda ninguno abajo? ¿El marcelé en Chofaca que hay un problema con... ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¿Japi? ¿Qué pasa? ¿Reconocí mi pouch? No, es que era el P3 Pero si no tenía... Ah, no, pues no tenía Pero tenés ahí llamando la descripción de la foto Eh, bueno, preocupate un poco, calmado Voy y vuelvo, bueno, no sé qué... Vale, gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Arigato! ¿Cuál? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. jajaja abre puerta igual guardes paso esta marcillo pero hay que ahogarse las patitas hay un poco de agua no te va a hacer nada si me reproduzco imagínate lo doy yo nooo es que se demoran estos zapatos demoran en secarse y tu weoni que es que vamos oye pero aqui esta abierto mira aqui hay cocodriles aqui esta abierto weoni ah ya estoy mojando las patitas uy esta rasco de la ola oh una roca un detalle soberbio pero son zapatos mas a calidad son zapatos chinos hay que cuidarse de los hongos tambien es el hongo atleta weoni un hongo atleta que no es lo mismo que el hongo de ñecleta que es muy distinto mira un cobra salvaje como esta cobrita como anda mi suboficion mas rapido muchacho alba llegando oye hay un problema con tu fragata tiene una costura que esta dando vuelta ahi jajaja tu fragata esta mala tiene una costura que esta dando vuelta arriba jajaja esta mala hay que arreglarla arregla la fragata a ver y que es para el helicóptero y que despues saca un par de alas y se pone a volar ahhhh hay que agarrar oj hola permiso estamos muertos hay un gran tóquil oye pibe... me voy en eso donde esta ese hueon hay un lado mira un adenis conductor hago la michi que tal bruno yo soy un adenis conductor hago la michi La pirámide, la gran pirámide, las profecías lo decían Todo calza Pero este es el LCS mi cup ¿Dónde está el subteniente? Si Confirmame si ese casco que ya es el hombre que está parado allá Es correcto Ese hombre que está parado allá Ese que se llama Firef Está dentro del lugar normal Lo que sí la mira no corresponde Así que Vamos saltando la mira ¿Qué fue eso? El tenía un preset antiguo de fusil Y ese no puede ser el vehículo Tenía esta DM242 pip con esta mira Ya llévate tu weá Corre Tienes que cambiarlo cuando llegamos de vuelta O sea me refiero a la próxima Al próximo capítulo te la cambié Vale Corre Estamos ocupando otra hace rato Todavía te veo Apurate Te estáis demorando mucho Todavía no te daré al bote A ver señores Escuchemos una cosa ¿Se van a llevar cada cuadra? Se van a llevar cada cuadra Se van a llevar uno de los botes Vale Ok Eh Neke Nada O lo llevan ¿Qué? ¿Estáis llamando mosca? ¿Qué? Neke ¿Qué? Aló Raúl Lo dijo ¿Dónde está el leque? No lo veo Al mejor ya se puede nadar Ya están en las fragatas ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Jajajajajaja Copiao Te informame cuál es el nombre que están a colocar O cuál es el nombre que... ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿No hay reno? U.S.S.Pico Empiecen a moverse Y posicionarse En la mejor manera posible Para poder dar el apoyo Conveniente Eh... Kelfi Que los hombres empiecen a mover uno cada bote Que te vayas y tú Nos vamos nosotros Ya Ah... Alfa y Bravo Los dos primero en paralelo 5-5 Puedan cero más, muchachos Ahora vamos a escuchar Si el entrenamiento de desembarco sirvió de algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El último muelle ¿Como viste? ¿Y Charlie mando? ¿Sería? ¿Eso es esto? Sí, la de esa Ahí va, ahí va, ahí va ¿Charlie por el muelle central El que está... Frente frente Vuelvo a Javier ¿Quién va el tiempo? El Javier de los paralelos izquierda Bravo derecha ¡Mira eso! ¡Mira! 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 De esta se va el último Y... Voy a hacer la lucera igual A ver, me voy a buscar un momentito Eh... Pipe De la derecha ¿Te copió? Nos vamos con Delta en el último ¿Está muy bien? ¡Copiado! Yo voy de conductor ¡Porque yo voy de conductor! Ya pues señores ¿Se están demorando mucho? ¡Decígnese! ¡Cuatro artilleros por bote! ¡Muchacho! Que sea que por... ¿Que yo me voy a subir a esa? No, pues si nos vamos en el último ¿Mando me copia? ¿Lo copio? Te podría decir a... Ahí saben si voy a curar el tdeo, ya que se hizo daño por bug. Desconocemos con por qué. Y al dock porfa. Bravo, arriba del bote. Se me saca el laggeo. Ah! Se me saca el laggeo. Ya. Arriba. Tiene el apio. Tiene creo que... ¿Hola? Tiene una camarita térmica. Al panel. ¿Quién se lo arrasco? Fuera, fuera, fuera. Ero, giro. Alfa, bravo, ¿está listo? Bravo, listo. Alfa, metete al artillero si no te miras. ¿Listo? Te digo uno de la izquierda. Bote, digo. ¿Está listo? ¿Está listo? Manda aquí Charlie en posición. Listo. ¿Listo muchachos? Venón. Cada uno tiene un punto con su respectiva iniciación de su cuadra. Atento, estoy haciendo tuyo. De la canta mirando por si me va. Si me va. Una vez visto muchachos. Dale. 5 o 8 puntos ahora para partir. Sí. Alfa, bravo, la delantera. Solamente veo tu nombre. No, no te alcanza a ver la pregunta. Si de repente dejo de decir un comentario sarcástico, irónico. No, vale. Aquí mando. Estamos... Eh... Rino, aquí mando. Status. Alfa, en movimiento. Bravo, en movimiento. Ah, vamos a matar. A ver si ya. Aquí vamos. A la primera fecha. Mando, aquí Charlie en movimiento. Debe ser nadado. No tiene. Estamos en una rocha con armas de riqueza. Re... Recibido naval. Necesito que marque todo lo que pueda en el mapa para saber que esto no lo tiene. Bando, interrogo. ¿Quiere que Alfa al tiro deje los botes en la orilla de la playa o esperamos al botes naked? No vamos a venir. Copiado. Delfa, copiado. ¿Qué tal? Copiado. Ahí están los botes. Aquí están los botes. En la extracción. Hola. Voy a hacer. Ahí está. Aquí está. Mando, me informan que la orilla de la playa donde vamos no solo está repleto de contacto. Mando aquí Charlie, si quiere, con respaldo a la cabeza de playa con la M campo. Mando aquí Charlie, es copiado. Mando aquí Charlie, es copiado. Copiador Mando, aquí Alpha le informo Alpha está reciendo fuego Bravo, llegando a la playa Voy a... desembarcar Responda en fuego muchachos Desciéndanos que puedan, Alpha si está en combate Bravo, preste la playa Alpha Bravo, preste la playa Alpha Perseo Abate Abate, abate, abate Si, cago Perseo Abate a este chupo ¿Y la fragata no era entera? No lo veo ¿Dónde está? Norte puro, Norte puro ¿Por qué el otro cara se fue tan lejos? Tengo... No veo nada, es el Norte WTF ¿Quién tiró esa wea? ¿Quién tiró el último anti-aerio muchachos? ¿Quién tiró ese javelin wea? Mande aquí Charlie Nosotros acabamos de lanzar un javelin al vehículo transportario ¿Entendido? Último Copiado Charly Delta al spot Charly Alpha y Bravo A... Charly Papa 1 Rápido Último Kelsey De Alpha es copiado Estamos batiendo con todo este avanzado Mando, le informo En la zona del pueblo En el puerto en este... Específicamente No están... Estamos recibiendo mucho fuego Alpha Recibido Charly Delta Vayan hacia el spot Charly Y desde ese punto ya se ve el puerto Avanzando lo que pueden ahí Mientras Arto y Bravo avanzan a Charly Papa 1 Ah, están los... Charly, ¿por dónde? Charly, ¿por dónde? ¿Por qué punto van a avanzar para hacerle la cuarta? Ah, no, aquí te voy a decir Charly Eh... Que así... Que empiecen a avanzar Vamos chicos Sigamos a Charly Vamos por... No sé si a él Sí, porque... Tengo una cuadra muy adelante No sé por qué... Se cuentan adelante Charly y Delta Vayan a spot Charly Eh... Apolo Muy bien Nos vamos a empezar a mover Vamos a tratar de llegar a la casa que está más adelante En el lado derecho Eh... Va Enreno, aquí manda, ¿me copias? Me copias, si yo te escucho igual Dime... ¿Cuál es tu estatus? Eh... Como doscientos metros de la cuarta Y después me tengo que bajar a subir Neke, ¿me copias? Enrolla... Neke, estatus... Y necesito, ¿sabes cómo va a llegar al lado...? User left your channel No... ¿Por qué punto estoy avanzando, weón? No, no caché Por la orilla playa Al lado izquierdo de la calle Al lado izquierdo de la calle Al lado izquierdo de la calle Bravo. Nos podrían dar fuego de supresión porfa, no están batiendo mucho en el cuadro. En eso estamos, nos estamos acercando más hacia ustedes. Estamos en punto alfa. Nada que hacer. Lo necesito aquí y lo necesito aquí. Haciendo raro y la vida pasa atrás Puta se me pego el culo ¿Donde están? Estamos aquí en la entradita O en donde vienen siempre ¿Qué tal de la escuadra muchachos? ¿Cómo lo hacen? Juntos C Anda aquí Charlie, llegando a tu munición por Charlie Nos va a llegar por atrás Alpha bajo fuego enemigo Tengo varios de mis cuadras venidos Prestando apoyo Estamos abatiendo múltiples contactos Disparando al rumbo 37 Del punto Salud a todos que viene Happy Muchachos, blindados aliados En rota guardia El Alpha es copiado Ponete el artillero Necesito que te pongas el artillero Veme lo que tenia hacia adelante y trata de abatir Liberame la torre primero Necesito esa torre libera O ve si tenia algo en esa torre Llamar mi 8 por térmica Y por térmica en la torre en la derecha Y por térmica en la torre en la derecha Ya, aquí tenia más adelante Pasando la torre hacia la... La casa... La casilla Bien Me encanta que tenia harta visión Llamar Llévame toda la casa más adelante ¿Apolo? que sé, sí, vamos Sigo Acordo La puse a comandarte para ver qué hueá veo Alfa están avanzando hacia la derecha Afirmo Tengo una hueá aquí encima Ahí lo duela Yo lo manejo, yo vive porque me avisan a la curva No, no, no Le avisan a todo que es Javi, ¿cierto? Tenían muy estúpido que me disparen a un, que le disparan a un Badger Me espero cualquier cosa de los cabros, así que por eso Tenemos infantería al rumbo 31, ¿no? Tenemos infantería a C-3 Ya, porque veo ruso el rumbo al 26 en el pueblo Tiene la red de fuego ¿Tiene la red de fuego? ¿Tiene el pago a ti? Sí Mando aquí, Charlie No, Charlie 1-1, siguiendo a ANSES ¿Está en la casa? Está en la casa, está en la casa Eh, vive, creo que nos ponen 10 que estemos todos acá Tornando Eh, sí, me voy a bajar Sí, bájate Ah, qué poncha, qué Charlie, vamos a bajar Javi, ten cuidado con la batida Están robados, estoy parando la batida Estamos con un recluta herido de usted A la, atrás Copiado Si puede, trate de curármelo y déjenmelo en la construcción Me encuentro en la construcción, lo marco como punto ALFA-1 Charlie 1-1, tiene visual hacia el muerto, abatarlo De lo contrario, necesito que avance hasta el spot Charlie Alfa y Bravo se mantienen a orden hasta Charlie Papa-1 Ya, no hay movimiento de infantería hacia el piso Mando, me informo, Alfa se encuentra en Papa-Alfa-1 Estamos procurando los heridos Vamos a ver el recluta que se me queda atrás Y vamos, estamos abatiendo todos los conceptos de Charlie Papa-1 Copiado, si tienen ya dispuestos los del avance Ya están todos curados, háganlo Lo mismo, Bravo tiene que cubrir mucho a Charlie Se escondieron en la maleza Bravo, Alpha, su lugar Punto Alpha, Papa-1 Una construcción Detení, agártelo Kersi, que los hombres sigan avanzando Que se traten de avanzar, necesito que se tomen la torre lo antes posible Ya está Copi Javi, si es posible avanza un poco Siempre y cuando el movimiento sea seguro No estoy para ir a sacarte después del blindado Pipe, Pipe, me estoy yendo Para allá hay un franco, si hay un franco hay otro más Búscalo Cuidado de cuando... Eh... Si caí, quien sea que es de sergento, no podéis morir Mando, aquí Alfa le informa, tenemos uso Unas gas en la zona del pueblo Si le puede decir al blindado que lo agata Porfa Ponche aquí Charlie Casi te atropello porque te vas a ir para adelante Sí, voy bien Pues sí, estamos avanzando Estoy muerto, pues me atropellaste No, mentira, no me hiciste nada Juan, pero casi te atropello porque te vas a ir para adelante Mmm... Bravo, una vez Alfa avance Necesito que ustedes esperen en Papa Alfa 1 Mientras Charlie... Perdón Al Bravo avanza hasta Charlie Papa 1 Más o menos cuando estén una distancia de 100 metros Entre ambas escuadras Ustedes se mueven junto con Alfa Charlie y Delta se mantienen en la orden Necesito que vayan a resumen de Charlie Y abatan todo lo que hay en el muelle Te estoy mando aquí Charlie Tiempo estimado ha llegado a un minuto Tiempo estimado ha llegado a un minuto Mmm... No te puse el sueño Una gente súper cansada hoy día Pero está bien hoy... ¿Cuánto viajais? Hoy día, po ¿Hoy qué hora viajais? Al Alfa y... Me cancelaron el vuelo Un minuto Y el piso En las 0S ¿Y esto es lo que es lo que van a ver? Se tomaron el aeropuerto de la isla No te puedo creer ¿Es ahí drama, ya? En la zona Se supone que hay gente que no corrompó el día Y... Veo un compadre que está corriendo sola Vamos a entrar en una casa más adelante Vamos a comenzar a ingresar a Charlie Papa 1 Gente que está viendo sola, pero... Y creo que hay un tiradrón en una casa Rumbo a 358 de mi posición Ya Bueno Que bien Oye Oye Oye, ¿cuántas horas son para allá? Para allá 5 horas Mando, le informo Se acerca un PMP por el norte PMP por el norte ¿Son menos horas de vuelta por qué? Porque la rotación de la tierra ¿Qué onda va a salir el espacio? No, pues si Tú empiezas ahí a girar Empiezas ahí a volar La tierra va girando hacia un lado, entonces te vayas alejando Te vayas acercando No, no te copio, dime 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 un PTR Dime Jessica me ativa un PTR ¡Me lo compré dos hijos! ¿Y a Kelsi me está hablando? ¿Qué le vas a Kelsi? 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 Tiene una escuadra aliada Por la playa Mando, cayó blindado, aliado Cayó blindado, aliado Cayó blindado, aliado Bajaron a Kelsi Me dejaron a escape Me dejaron a escape Me pegó un tank Fue muy pesado para hacerme cagar el tiro de todo Que identifiquen bien por lo médico No puede que No, no salí hablando por la radio Tengo infantería más adelante, ha batido un BTR ¿Y cuál es tu estatus? Herido, curándome Me dijeron, un par de punzantes No me alcanzo a hacer tan pico la escuadra Estoy entre el punto PATI Y el punto CP1 ¡Ay! Cuidado, me llega un rafagazo Muchachos, estatus de la escuadra Mando aquí, Charly Estamos en el punto SPOT Charly Tratando de batir contacto Delta, lo mismo, estamos en el punto SPOT Charly Esto va... Bravo, le informo, necesitamos apoyo Supresión, enemigos, se acercan muchos enemigos por el norte Conforme Aquí estamos Eh, voy a ir a roceder a la casa de dos pisos Pipe A ver si puedo pegarle algo de aquí Maldo interrogo, crees que vayamos a ver el estado de blindado O ella murió Eh, déjame permiso de ir a chequear el puente Si podemos llegar ahí ¡Ya! Copiado Hype Creo que podemos llegar al puente ¿Dónde estáis tú Pipe? ¿En qué punto estáis? Charly, 1-1 No 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 El cobrita está equipado como enfermero Le vamos a mandar alguna escuadra ¿La escuadra quiere? No Elijalo tú ¿Que escuadra quiere ir? Al... Llegó que ir a la nueva y jaja a lobo 031 Dale A ver Dale Repite ¿Qué alcistas? Al 031 Una PKM tratando de suspirma al Ponte ¿Qué onda? ¿Están asaltando? ¿Todo amigo? Dale, detengo. Dale, igual con nosotros. Recibido. Niña, están asaltando la torre. ¿Acompáñame en el puente a escuchar si se puede ayudar? Vamos. Vamos. Me mandé el error más grande de mí. No, encendíte los misiles. No, encendíte. ¿Quién sí? ¿Dónde está? Sí, caché. Si te bajó parece un helicóptero o algo por ahí. En 1080p. ¡Copy! Nosotros no estamos muy bien. Estoy entre unos matorrales pasando el puente. Me llamó la atención que la fragata anterior no fuera anterior. ¿Cómo? Me llamó la atención que la fragata anterior no hiciera su papel de anterior. ¿Qué onda? Mándame, copia. No copio. Solicito permiso para cambiar punto de apoyo. Claro, pero el weón lo vi cuando sacó todos los misiles antes de caer, weón. Pero es como una wea así impresionante. Afirmativo. Ya, contacto, estación... 030. Posible, autorización para cambiar a Charlie PAPA1. Ok, me voy con el Jersey. Sí. Necesito primero que... Alpha y Bravo se encuentran en la torre. Alpha y Bravo se encuentran en la torre. Mira, la torre llegaron a la torre. Vamos a tomarla, la vamos a tomarla. Puedan ser a un puerto el que encuentra el más seguro. Acompañando el Kielsi, porque está el Kielsi, porque está el Kielsi. Está el Kielsi. Pero mantente en la 34 igual que nosotros. Ahí viene. Ahí viene. Dale. Acompáñalo, no lo dejes ir solo, que le gusta jugarse solo. Bravo, saltar con la escuadra por el bosque. A nuestro eco, a nuestro eco. Estamos abatiendo, estamos abatiendo por esa zona. Múltiples de contactos. Copiado. Pepe, déjame moverme la casa de Andréco. Alfa, los contactos del Norte y los acelerados. Están abatiendo aún. Vienen muchos contactos del Virgo. Están viniendo por la principal. Alfa y Bravo, manténgan en la torre. Charly y Delta, los puentes de principal. Por ahí vienen muchos contactos. ¿Llevo? Cambiando ruta y apoyo. Nos dirigimos a tiempo que nos ha llegado. Recibido. Deja ver el puente. Se puede pasar. Salto. Limpia la torre. Copi. Nos vamos a mover hacia la torre. Eh... Kelsey. Está limpia la torre. Que los hombres se muevan hacia la torre. Apolo, usted escucha. Mando. Alfa y Bravo. Zona de Charlie Papa 1. Limpia completamente. Copi. Necesito que las cuadras de apoyo se empiecen a posicionar arriba. Una vez que estés posicionada arriba, las dos cuadras de ataque empiecen a avanzar. Necesito un movimiento rápido, que no empiecen mucho. La escuadra de apoyo, una vez que los hombres empiecen a avanzar, puede moverse una escuadra con ellos. De así manera van haciendo unos saltos canalados y no se mantienen tan fijos en una zona. Copiado, mando. Se lo repito más lector. Que lance. Pero si me bate un civil, se va a condenar el mismo. Recibido. Mi casa del eco limpia es la casa de construcción. Para que avance en secreto. Una vez la torre tomada, muchachos. Necesito que los escuadras de apoyo. Una vez la torre. Ah, dale. Yo te cubro entonces. Para prestarle apoyo a Alfa y Charlie en su avance. Me voy a mover a... ¿Dónde te cubro? Dale voy. Me voy a seguir. Hola. Hola. Mmm. Alfa y Charlie, necesito que me vayan a despejar todo el muelle sector 1. ¿Y vieron lo que me pego? Alfa y Charlie copiado. Una vez. Alfa y Charlie, necesito que me desocupen todo el muelle. La otra se queda en la torre. Alfa y Charlie, necesito que me desocupen todo el punto 1. Incluyendo el muelle. Oye, no se. Kersi, avanzate. Si alguien hubiese venido de... Eh, no, 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 no. Avanza, pues muevan, te quiero en la torre. No me siguen aquí. Yo estoy en la torre con los res cuadrados. Yo estoy avanzando hacia la torre, estoy un par de metros en la torre. Estaba coordinando los cabros, soy hombre, no puedo hacer cosas. Camina, aprende a moverte. Muévete, 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 te necesito aquí. Pam, pam, pam. Escuadra de ataque. Necesito que se dividan el punto 1 en dos sectores. Una va a despejarme el puerto y la otra la dirección en gasolinera. Alfa, aquí Charlie. Me encargo yo del puerto. Alfa, ya hay movimiento. Alfa, se elige Papa Alfa 2. Una vez Papa Alfa 2. Necesito que avance directamente hacia el pueblo. Alfa 1. Preocúpate de la zona de la gasolinera. Pasando entre punto 3 y punto 2. Lleva el contacto, creo, al norte. El miércoles hay reunión con su pirata y su pirata. Eh... Kersi, status, ¿cómo van las hombres? ¿Están avanzando o no? Afirmo, están avanzando. La escuadra de... De Alfa para las escuadras de apoyo, interrogo. La zona del puerto, para entrar desde... Echo, se encuentra limpia. Bravo y Delta se van a caer acá en Charlie Papa 1. Una vez Alfa avance a Papa Alfa 2. Para poder despejar y ver si es que van a ser asidados desde el punto 2. Van a avanzar. La escuadra de Bravo se va a mover hacia Papa Alfa 2. Por prestar trabajo ahí en batería. Copiado. ¿Cuál es el estatus de la escuadra de Alfa? Que fue la que salió más aérea en su momento. Alfa copiado. Está completamente activado. Ah... Ah... Díganle que el segundo Armando 2 me... Todo eso de... Poncherero. El Alfa de Poncherero. ¿Quieres poner la torre? Poncherero era el Alfa de Delta por si acaso. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Anda en vehículo? ¿Aquí? No me he pegado. Estoy encima de la torre. ¿Ahora? Aquí el Liger... Me regalaré el torre. El Liger, ¿qué has agarrado de la madra? Si crimen aquí no lo he comido. En el mismo año de... En el caso de que esto va a ir. No... No se ha venido a traer contigo y al final. No se ha venido a traer contigo y al final. Te llamo. Necesito el... Tú me he quitado la mierda. No me he quitado la mierda. No me he quitado la mierda. No tengo mi herramienta, te digo. No me permaneces ahí hasta allí. Yo tengo la manera de pasar a mi. He copiado. He copiado. He visto tengo la cuarenta puesta. Seguro, se me ha quedado. Jajaja. Jajaja. ¿No te habías de la torre? Afirmo. Buscame. Lásería que se te huele la boca. Como un blanco asi... Jajaja. 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 Ojillo. Eh... Charlie, ¿interrogo avance de ustedes? Esperen. Ehh... ¿Me puedes sacar un instrumento? Para toda la malla. Charlie, ubicado en el punto Charlie 1-2. Procediendo a avanzar al puerto. Interrogó el Charlie. Aquí alfa. ¿Usted va a despegar toda la zona del puerto o vamos a despegarlo en conjunto? Podríamos proceder a nosotros despegar el puerto desde la gasolinera Nosotros despegar los puertos y apoyamos la gasolinera desde el Norwhisky al NorECO Pasemos la envolvente si usted quiere Copiado, Alfa se va a ir a Papa Alfa 3 y va a la limpieza de Sierra Whisky a Novembre Papa Alfa 3 Tiro esa bola en la caja La arma copia ¿Lo voy a ocupar o no? Eh no creo Estaba en ensayo en salvaje ahí Estaba aquí de coche libre a voces Ah pero no entiendo aquí bravo te escucho Estuviendo Lo que te podría hacer primero es poner una mina en el norte de la ostenta que voy a traer como no ha hecho Si No, antes de entrar con el todo igual Voy a hacer que... ...de desoposición a las 3 de la torre Queremos seguir avanzando a las 3 de la torre Queremos seguir avanzando a las 3 de la torre que mantengan la zona más segura Gracias Conforme mantenga su visión Lo que era de... Javier y Guasini se van a preocupar de... ...de limpiar la zona hace como... ...de... ...de la zona de limpiar y de proteger de lo que había dado la base militar O sea... O sea... Por ejemplo... Poncha y... O sea... Poncha y... Javier? Ya no si... Ya te caché la... Van a limpiar uno Y la cuadra de... Javier y Guasini se van a preocupar la de... ...a ventas ¿Cachai? Va a ir subiendo un poquito O sea No... A la otra disparan Yo creo que esta vivo Mira... Estoy de los callosito saliendo Se elimino al artillero el conductor, esta activa Cusiaca si se quiere ocupar esta cooperativa Afirmo, manténgala de momento no quiero que nadie se quede Si quieren para ahora disparan mejor y con puntería Por la calle directo hacia el norte hay enemigo Alfa llego a papa alfa 2 Ahora estamos avanzando papa alfa 3 Se mantiene Royal encárgate del muelle Javier encárgate de la ciudad Ten cuidado con la verdad divina de la ciudad Javier, aquí un gran último no tiene contacto en esa playa Copiado Estoy cansado Estoy despertado de que no se terminó Necesito que las paras de apoyos se muevan a Charlie 12 Ya lo he copiado Ya lo he copiado Que no iba a jugar me grabó el muelle Vamos a empezar el asalto al puerto Copiado Asalto en el punto 1 mucho hecho una vez limpio Necesito que levanten al punto 3 En el punto 3 necesito que mi limpien principalmente el puerto No se me estáis disparando No se me estáis disparando Permiso mando para hablar con la radio Alfa al 325 a 460 metros tienen contacto Cambio de orden Cambio de orden muchachos Charlie y Delta se van a encargar del muelle Punto 3 Alfa y Bravo se van a encargar del punto 2 Charlie, coge abajo Una vez limpio el punto 1 Lo voy a repetir todo Una vez limpio el punto 1 Necesito que Alfa y Bravo se vayan al punto 2 Necesito que cuando ya esté limpio el punto Bravo se mueva al Papa Alpha 3 Y una vez esté posicionado Necesito que inicien el ataque en conjunto de la escuadra de ataque de ustedes Para Charlie y Delta En el punto 1 lo mismo Delta se va a mover al Papa Alpha 3 Y cuando ya esté listo para avanzar el ron BTR 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 se me puede caer en internet Uy te disparo Euh El disparo primero Cayó Si cayó Marcelo Estaba arrancando Te descub mountains Antenamente Necesitamos apoyo médico ¡Muy para arriba! Delta aquí Charlie me copia Eh cabrón, no se entienden el mensaje Delta aquí Charlie me copia Están haciendo mierda, ya veo Había alrededor de 100 muy para arriba No se No se Si Mira, gráfico directo Si te escucho Dale, trata de volver a la casa anterior Que la pequeñita y de esa Vayan a avanzar en corrumos ojalá Así Bueno 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 Ahí sale Voy a cerrarse Si la hueá no vamos a meter mano no hueá No, si lo sale Para las cosas precisas no Ya el tatuó uno no me va a pasar Obviamente Ahí está la hueá Esta es la hueá Esta es la hueá Esta es la hueá Pensé que iba a estar mal A mi tuve que bajarle la La cuestión en un gráfico Que se me rayó mucho Creo que también tengo la tarjeta chica Creo que también tengo la tarjeta chica Que no es lo mismo que saturar El mando de aquí de esta Aquí viene infantería Desde C-12-5 ¿Qué pasa con la gente que no ha avanzado? Estás ahí ahí No No se te escucha hablar normal No se te escucha por la radio No se te escucha Algo está ahí No se te escucha No se te escucha No se te escucha Si no se escucha Si no se escucha No se escucha Bravo, Alfa ¿Qué posición se encuentran? Alfa, avanzando Hacia punto donde estamos En la casa de la intersección de las dos calles Guardia, guardia, guardia Vamos a poner ese Pon ese astillado Cuidado, va a fin Estatus de la escuadra, excepción de las de bollos Alfa verde Mando, aquí Charlie, le mando, le mando al corte de la ubicación Ya hay más de colores, no como los perritos ¿Cuál es su estatus del hombre? Todo bien, mando, solamente tengo a Fly, que está desconectado por dos lemas Lo veo, sí, lo veo ¿Está bien? Copiado, no se arriesgue mucho, ya que Delta tiene algunos caídos Un ataque ya lejos Un ataque ya lejos Tiene 2.9 Surweski, me voy a proyectar en la torre, tenemos contacto Lo veo De la vida Surweski Bravo, Armando Bravo, ya está operativo Sanzu, Bravo Listo, vayan en apoyo con... Alfa Conforme, Bravo Nos realmamos para dirigirnos a... Alfa Delta, ¿cómo está? No sé si estoy bugeado o qué Delta, ¿cómo está? Estoy girando de la cabeza por encima Ahora este fluyo, pero estaba limpio Es que tú eres bacán, por favor No, no No, no No, no Delta, estátú Pero estaba con la fila despejada Aquí, de lado Delta, líder de escuadra reintegrándose Si que voy a retomar la posición Recibido, necesito estatus Delayer Aquí Le informo Masolo lo están levantando ya Y todos los demás estamos... de pie Manto 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 Charly 1-4 2-2 La necesito actualización para avanzar Y R No, no 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 Que el sequecó ahora me recibe Lo voy a solturar Lo recibo Esta La torre Sí, voy Voy, camino Transiro Si Terminate, todo apoyo médico arriba, baja Si no sigue presa Si ya está listo el apoyo médico, estamos listos No sé porque me Como que aparecí y boom Ahí Yo lo hago San Yo lo hago . Está ahí , está solturado se Tuve Vale Gon finish Alert el color color 330 distancia delta y chale no copiamos si? alfa en movimiento mejor podemos hacer ya se ya y te voy a quitar mi el simetro te fuiste y copi al simetro que si ven conmigo que si necesito que la cuadra de javier y de guasini se preocupen del lado 2 la cuadra la cuadra de roger y porcha se preocupen de la zona 1 zona 3 zona 4 la cuadra y de guasini necesito que ayer defendiendo esta acción lo que tu vas a hacer es que los hombres se muevan de esta manera para que cuando el enemigo cuando el enemigo trate de atacar a las caras que se encuentran se las cuadras mas perimetras entonces necesito que las cuadras mas perimetras sean la de javier y la de guasini ya y te deje una de saquear para la copio a su ya por eso eso mismo la de guasini se recome con la de javier saquear para la copio y la otra cuadra que limpia un poquito la encontramos para arriba completo no me puede quedar ninguna casa sin limpiar ya vamos Marcelo a donde se fueron no se para donde se fueron la de guasini esta muy cercano si muchachos para todas las escuadras nuevas ordenes después una vez despejado puntos 1 y 2 muchachos esta la zona dividida en 2 puntos a ver voy a comunicarme para alfa y bravo necesito que despejen 5, 6, 7 y 8 una vez despejado los sectores necesito que ustedes monten una perimetrica en la direccion de papa Charlie papa bravo perdon que es donde esta la base necesito que entre cualquier cosa infanteria, blindado, todo lo que venga desde la direccion norego, sea batrio por alfa y bravo charlie y delta van a encargarse desde el punto 1, 3, 4, 9, 10 espere, dale escucha tu corazón necesito que todas las casas esten despejadas y limpias en la direccion ensayo voy a echarle a mirar al pibe por favor si, positivo delta, aquí Charlie, que es última de llegar que esta aca, cobra si te escucho Apolo, vamos a ponerlo ah ya no, es que voy a ir a ver al que esta arriba arriba alfa, copiado delta, aquí Charlie, copiado que si voy a apoyar a Apolo con una atención médica bueno si me necesita bajo el tiro delta, aquí Charlie, me copia adelante tiempo, última llegada a Charlie, 1, 4 pobretón me caí yo el que se escucha que se queja aló me voy a caer y pase cagando por un mola no veo a una aca ah, aquí está y este quien es? este yo vendré ustedes los van a atender cabros yo voy a fortarse vale así igual me retiro está happy Apolo arriba atendiendo a Neke que cayó herido yo estoy, si, yo lo mismo termino con el brazo Kersi, cualquier cosa informa vale, estoy en la antena pulso así que... estamos en un punto Charlie, 1, 2 pero nos vemos a... hombre... voy a hacer RCP no debería morir nadie Delta aquí Charlie RCP han puesto los dos puntos de ataque que van a tener que defender Kipe? ah, no, pensé que te hay que caer una para Neke Charlie, Delta solamente tiene que preocuparse de... si voy a encontrar todo hacia el Cinecto por esta casa voy a soturarla copia Maldon Delta... eh... Bravo ya pasó a buscarme Elemento muchas gracias va a ser el segundo RCP pero parece que... Polo ha rechazado eh... Bravo, estamos para Alpha 3 conforme, nos dirigimos para allá pero por qué se bajaron a Neke que vas a ver? no, pero no hay que ver no hay que ver que me puse ah, no hay que ver ah... no, no hay que hacer de las Fuerilas no hay que hacer de las Fuerilas no hay que hacer de las Fuerilas de las Fuerilas de las Fuerilas eh... de las Fuerilas mando aquí Charlie, me voy a Fuerilas todo bien Permiso para lanzar a cámara fermentación en el plazo en el cuerpo ¿Algún civil en la zona? Dice Atomento sin visual de civiles Solamente en el anillo Sí, ahí recupero A su criterio 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 ¿Ah? Obvio ¿Dónde te crees? Estoy quitando el mío Eh, no sé Voy a enchufar el celular y me quede tirar la cama así como No, 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 no ¿En qué tal lo...? ¿Qué especialidad tiene negra? ¿Tiene tirador y francotirador? Sí Delta, aquí Charlie, estamos esperando para empezar el avance Aquí Delta, Charlie, estamos en punto 1, te ves Copiado Ya cuando desperte negra Pues arriesgándolo, pero la turma es cansada cuando es el PTNX que sigue mirando Vale Vale Está la munición aquí en el piso A ver... 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 No... Tengo sangre Aquí Bravo Alpha, nos estamos acercando a su posición Y el piso que estan en los cabros? estan limpiando osea lo mismo que habiamos dicho que la escuadra de los cabros van a limpiar esa zona y la otra escuadra van a limpiar esa zona eso está eso está estan listo mientras van limpiando están defendiendo ok este esta simple sinceramente no te metes mucho en misión porque esta hasta que el sirviéndolo osea tuvo un super riso literalmente lo mande a cargo de la misma que se pone el neke de varios pesos para todas las escuadras no entiendo ahora neke lo sabe alfa radio chally manda aqui chally eso lo contamos no tranquilo que el supervisor no tirate tirate me queda solamente un tiro no creo que necesitamos la larga si estan aqui al lado no pero las mochilas las cocinan adentro me queda solamente una stinger stinger copiado lo cierto tirate quiero ver eso y eee he 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 chao pipe jajajajaj jajajaja no te inconsientes a donde estas ¿Qué hace si me copié? Eh, aprobate, copio los 35 Ah, dale, dale, el pipi se retiró, voy a quedar yo reemplazándolo, pero tú estás a cargo de la misión, ¿vale? Copiado Estoy bien, ¿ne qué? No te vienes, no quedaste re rosa Javi de Consoliano, ¿veniste con el millón? No, vine con un rosa y largo Eh, ¿te sirve que va a matar aviones? No, es libre de cheque Va a matar aviones Es 308, así que mucho no puedo hacer ¿Tiene un helicóptero? ¿No puede inhabilitar? El Naked Porque a mí me queda un culo, es que ir y la espalda sin señal, no es nada, es que... Si es que llega a ver otra hueá con la hora, estamos acá ¿Qué haces, no te hago esta gato? User en tu canal, timed out Es que... Útala, vea Te odio Está ahí disparando tú y el culiado me dispara a mí Es que él sí, trata de si aparece otro vehículo Que tenga alguna cuestión pesada, trata de inhabilitarlo y lo puedo ocupar para bajar alguna cuestión en caso de que se nos acerquen Tenemos la... Ah, pero voy a inhabilitar, pero igual tenemos todo gas abajo en la .250 de la gas Esa gas tiene .250 y lanza... Dale Copies, ahora la dejamos para hacer Pero acá igual va a comprometerle... Ujo Mándale a alguien a buscarla y mantela contigo, por Copia Copia Lo sé y luego hubo gracioso de esto que tengo que sacar cálculos para el video ahora mismo ¿Seguro? Espérate, la cuestión es... Déjame un segundo 108 ¿Puedo estar giradita? Hace un poquitito se la paso al pilón Y yo no tenía Oye Pueblo ¿No? ¿Me ves por Kelsey? ¿Cómo? ¿Te asisto a Kelsey? ¿Royal? ¿Si? ¿Dale? Me parece un gusto ¿Royal? ¿Y de Delta a Charly? ¿Se tiene miedo? User entered your channel La maldad ¿Es incumplida? Ya caché cuál es la munición de esta fea Ahora te dejo tu teléfono Ahí está en sí Ah Kelsey Autoriza nomás A lutear A un titán Una buena cuestión ¿Qué es de los rusos? Los rusos algunos tienen Obvio Gracias a vos Para todas las espadras muchachos Si ven algún rusos con titán Necesito que me avisen Que nos puede gustar alguna especialista de Voy a hacer punto 2 Un botellito a este lado Yo voy hacia el otro lado Punto 3 Sigue siendo el bien El mismo Pero ahora cambio de dirección Delta aquí Charly Y después la cochinilla Trata retomarse el castillo Dando para tenser A esta pues nos tenemos a la gasa Está correcto Ah ya No, pues si querés Usted decía que le cubra el patino Bueno, pero bueno Y la que dice el inventario Una vez han puesto Un lanzador Al principio Eso es Un lanzador Ahí están lanzando los cabras europeos Si Una vez que Tomen el Complejo de edificios De oficinas Podríamos ir para allá ¿O no? Si en esa oficina Podríamos tener un impacto Para el resto del pueblo Pero no 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 Si O por último El castillo Por el otro rojo El castillo No hay que normativar Todavía en la torre A ver si te escuchas como Matrix X-Men Si Si ¿Cuanto Neo Se tomó la pastilla Azul? Algo así ¿Qué? Oye, pero se escucha muy a la Matrix No, de repente se te escucha Ehhh... Y de repente vuelve Aquí Delta Delta Mando Tengo un elemento caído Apenas se levanten Me muevo Ay, no sé Pero es como que le faltara internet ¿Qué pasa? No, estoy conectado Ah, bueno, iba a ver la cosa Porque se ocupa en doble señal Por la misma señal No, 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 no 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 No, no Ehhh... Ubicación exacta de Charlie Charlie 1-5 El puerto al sur Wiki Se encuentra totalmente despejado Desde Charlie 1-5 Hacia la de Como hay tres contactos Dentro de la casa Estamos empezando a hacer Vamos a empezar a hacer limpieza Lenta, así Copiado Eh, Apolo, ¿me copiáis? Si Me voy a mover con la gasa Charlie 1-3 Ahora que está el puerto Vale, conforme Dale, juegue El puerto al sur Detribuyo ¿Veis? Quiero que vaya a la tenera o o algo Muchacho, le informo Hola, 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 hola Se rehabilitó al principio Bien ¿Qué cambiaste? Eh, Chalfas copiado Te pasas copiado Una mina Anda y combina el Kelsey Cuidado que él volvió a rumbo 20 El 20, el 20 Alfa desconozco La última línea de agencia Veamos el otro grupo ¿Dirección? ¿Dirección? Aquí tengo en vista la escuadra de Charlie parece que él sí Ahí otra escuadra va Y ahora voy a ir aquí Humo Bravo, le va un tanque El 26 entrené del pueblo ¿Tanque? ¿Escuchó? ¿Está bien? La idea tuya es seguir que me mueva hacia el pueblo ¿Tanque pesado? Sí Afirmo Delta, nosotros también vamos en esa dirección No hay otro Aquí nos vendría para no tanques y todo Tohohohoho Pero bueno, hay dimisiones y dimisiones Si pues, a ver todos los días cuando No todos los días me tratan de afrontar aquí de esta manera la niña No la fuese, se me fue Idealmente se me fue, fue como que activa el radar, activa el solar, activa todo Menos el cajero Pero estaba yo disparando los misiles, pero no pude hacer la contramedida de los misiles Me tiraron a mi Me tiraron 4 misiles de una ¿Te tiraron misiles o cohetes? Herido, tengo puro caído ¿Te tiraron arpones? ¿Quién tiene nada? Una cuestión de eso No sé que me tiraron directamente Ah no, si eran rusos te tiraron a un Calle 39 o algo por así ¿O 51 o no? Era un MI-80T ¿Visualizamos un tipo como antes de ellos? ¿Mi 80 o qué bono? Ah no, el helicóptero ¿El helicóptero se llamaba así? ¿El helicóptero? Sí, pues el MI-80T, ese me tiraron Me hicieron pero me hizo pipí Ahí nací Fue triste el... Mando, tanque inhabilitado, tanque inhabilitado Bien ahí Recibido... ¿Se bajó la infantería? No, los cabros mataron al tanque Por ahora desconozco pero si veo el tanque echando humo Mientras no se baje infantería eso significa que... Ah, se cayó Marcelo, si se cae Marcelo me voy a caer yo Copiado, el tanque debe estar cerca de Bravo Cerca de Bravo, yo ahora mismo estoy deteniendo a alguien en mi cuadra Pero desconozco... Si, está infantería bajo de mi cuadra ¿Munición qué? Munición viking La bala viking del... Ah, del... Ya, sí Sí, pero... ¿Con qué me filan de ahí con radio larga? No con la radio del enfermero No, vos estamos al lado ya con radio larga Lo que hace igual la cuestión es pesada así que... Aquí desde Delta... Charly lo podemos... Aquí Bravo a mando, estamos inmovilizados ahora Bravo está inmovilizado ya que tenemos un antiaéreo Marcado en el mapa, lo hemos marcado en el mapa Antiaéreo... Uy, estas cosas... ¿Algún cuadra que tenga visión del antiaéreo asentuando Bravo? Mucho... Deja alinear a ti, Bravo No, what can I do? Alfa y Delta... ¿Tienen algún especialista T? Alfa por ahora... No puedo... Shiiine on! ¡Gracias! Delta no cruce, espera, hay un elemento cuerpo a tierra Un contacto ¿No me lo está pegando? Están pegando de la derecha ¿Por qué era un franco? ¿Verifica la torre? ¿El cerro tampoco? ¿Qué es lo que me hacía arriba? Lo veo, lo veo, lo veo, parece que lo veo Lo veo Uh, está en dirección, en el cerro, en dirección, espérate, espérate, espérate Dirección Dirección Y ve Eh, voy a estar aumentando para acá, vamos a estar listo, aumentando para acá, 80 Un kilómetro a 100 Dale ¿De qué? ¿Dónde viene el viento? Tengo, espera, espera, que tengo un franco ¿Desde dónde viene el viento? Tengo un tirador Mmm, viene de, 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 de mi dirección viene de las 9 Norte, 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 sur Sí Me está apuntando para acá, no sé si está sacando cálculos de acá, pero me está apuntando acá, ese es un tirador, 6.46, dirección, 1.5, dirección izquierda Bravo, le informo, se le acerco con esto por su eco, está ruchándose usted Bravo, me copió De Bravo, copiado Intenta, ya voy a cruzar por él Estoy pegando muy abajo, güey, estoy pegando muy abajo, no es la bala indicada, güey, no es una vicky, no es una vicky No, no es una vicky No, está bien la bala, eh, la cheichac, la tuya, te digo el tiro Alfa, ahí mando, status Alfa, todo verde, tenemos una gas justamente a nuestro norte, no la podemos adichar que la están suprimiendo hace raro, bastante tiempo Conforme se encuentran 6 Eh, mapa alfa 4, nos encontramos, estamos saltando 6 ahora Conforme, Bravo, ubicación Estoy pegando muy abajo y arriba, güey, no sé por qué Bravo, ubicación, eh, 168, 126 Cubio, cerca y tan contento Eh, Charlie, ubicación ¿Está bien? Está bien, pues No, 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 el mío Esa es la cálcula también ¿Cuánto? Eh, Charlie, mercado, punto Charlie, 1, 6 Ah, Dios mío Charlie, 1, 6, copiado Eh, Delta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Delta, ubicación ¿Está bien? Slyer, está vivo ¿Alguien de Delta? ¿Royal? ¿Tienen pista Delta? Mando Delta, se encuentra a unos 30 metros desde la posición Charlie, 1, 6 al Wiki ¿Está bien? ¿Están caídos? ¿Está bien? Early, sí No, dale, comprate Dale, ¿qué contesta? Estamos acá en la posición, en el castillo Al lado de... Conforme, conteste en la red, si, porque si no los doy por muerto Ok Ok Dale, ¿y qué me dice ahí, abuelito? No, no Era para que... No, no, no Tranquilo Si, está todo tranquilo Bueno, si, quizás Tranquilo no era la palabra, pero hay que ver Charlie, ¿situación? Estamos a la izquierda Estamos a la izquierda del castillo Está muy bien Copiado, Delta creo que en la torre del... Cuento castillo Se encuentra el tirador si es posible Limpiar la torre para poder... Nosotros siguen avanzando No, no No, no No, no ¿Pero nos movemos o no? Si Vámonos para cualquier lado Nos vamos hacia la torre, a la torre del puerto ¿El castillo? ¿El castillo? Sí, vamos hacia la torre del distrito Ah, dale, pero... Mejor preguntemos si están allá los chiquillos ¿Consulta a todas las escuadras? ¿Alguien ha llegado al punto 4? Alfa 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 3, entonces estaría limpio 4 Eh... No, negativo mando De Alfa estamos tratando de avanzar a 4 Pero... Bueno Conforme 3 tampoco Charlie, 1, 6 Mando Aquí Charlie En dirección al punto 4 Al complejo edificio Conforme Entonces entiendo Charlie, 1, 6 Despejado Ah, firma, tío Todo lo verde está limpio Conforme Eh... Despejado... Javi Charlie, informo Desde donde están Hacia el... ¿Estamos con Robert? Eh... Diviso un VTR Con infantería al lado Está en medio de un... Como campo No puede distinguir bien del área, eso sí Javi ¿Puedo dar indicaciones de respecto a la torre, Ben? Le puedo dar indicaciones ¿Te pegaste? No, yo creo que no No, 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 no... Que suturo, ¿eh? Y si voy y... Toma la gas y voy a buscar al... La munición del francotirador ruso Franco tirador ruso ¿Dónde debe querer ir? A un... Me lo pide a un kilómetro Hacia el... Hacia el... ¿Qué peligroso? ¿Y él no hay alguien que te acompañe? Parece que él no Esperate, nosotros donde estamos? Estamos en... Mira, a la hora de... Mira, a la hora de... Mira, a la hora de... Hagame una cosa Eh... Vayan ustedes dos Yo voy a ir a tratar de llegar a donde está... ¿Dónde está uno? ¿Charlie 1-6? Dale Vecino... ¿Cuál es que nos contamos allá en el castillo? No... Hagamos algo Vamos todos a Charlie 1-6 O a Charlie 1-3 Donde tienen el... La gas y el... Ah, la verdad, por tu razón Yo pensé que estaba por aquí cerca Si, tu razón Vamos Y vamos a buscar ese rifle ruso La munición no se que anda de esta cuestión Parece que el pibe se puso la que esta bulla Copiado, tratar de mandar a mi escuadra para allá abriendo el apoyo Nos están ruchando, nos están ruchando, nos rodeando Para toda la malla moverte, cobertura para hacer salto Copiado Bravo, aquí Alpha Me siento que... Si puede, mantenga la posición Porque... Alpha está teniendo a un... A dos heridos que tengo yo, por si acaso Delta, aquí Charlie, estamos a Sonorejo Aquí... Tenemos... Está con la torre Tenemos un tirador adentro Si, me está buscando Ya, me voy a configurar la cuarenta en un segundo Que tengo que estar avisando la misma línea No sé ya Ay, yo que el si, no me lo estoy Creo que estoy al lado Hola 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 ¿Quién tenía ahí de artillero ahí en esa cosa? Eh... Un bot del Insayon Ah... ¿Tenía el bot del Insayon ahí? Te la voy a tomar un poquito ¿Vale? No, está el Kelsey arriba me imagino No... No... Te olvido decirle que se rindiera para poderlo cargar No, pero... Escóltalo Usame... Dale protección por Usa la torre, que se yo, lo que queráis Pero... ¿Me quedo con él? Si... Yo voy a moverme a Charlie 1-6 Voy a quedarme acá un poco con el Royal Ya... Y me voy a juntar después con los chiquillos Que iban a... Juntar allá Aquí... Delta Charlie Tengo dos elementos caídos Así que... Estoy un poco detenido en la torre Y tengo el tirador adentro Así que... Bien... No puedo bajar el lottel Ahí... Destruir, tanque Tanque inhabilitado Tanque inhabilitado Calma... 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 Cualquier cuestión es que tú tome el cargo o el cargo Wazini interrogo ¿Canto te quedan con vida? O ya murieron Solo queda... Elión suyo Copiado Andly, te rogo, ¿quiere que Wassini se entera a mi escuadra? Afirmativo, eh... Ponte la escuadra nomás Copia Wassini, treinta, un onzo, estoy en la casa que está a tu derecha A Starly, tengo un elemento activo ¡Wii! ¡Ponte! Ponte la escuadra nomás ¡Rumbre,station,industrie! ¡Ponte la escuadra nomás! ... Tienen que acuérdense de avisar que está en movimiento para buscar el empleo Bien, hicimos la nota de la opción con nosotros para perdonarnos, Insaid Valeo, valeo, valeo Mételo, Foncha, mételo a la cazucha Vamos a meterle sangre primero Repara Repara Dale, mételo a la cazuchita y córrelo allá detrás ¿Puedo adentro? Dime En Royal está tu, ¿cómo está tu gente? Repite el mando Comunicado para Royal, no sé si me escucha Mando, aquí Charlie, 15 segundos y empezamos a limpiar el sector 4 Conforme Ok, eh... Copiado O sea, todo esto es cuadra tuya Poncha ¿Todo esto son tuyos? Son todos los tuyos, ¿no es cierto? Marcelo se cayó por internet Conforme Oye, Polcha Cuidado 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 que necesito Apolo Apolo Ya ¿Tenía explosivo? No Necesitamos por una granada por último, no sé dónde No, 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 no Necesitamos el Slayer que se levante y que le meta pepo para adentro Que le meta algo, en él tiene explosivos bueno Si Eh... Polo, hablemos este de sangre Si, está en eso, está en eso Le voy a poner un poco de sangre y te lo despedirme, ¿vale? Ya, voy a ver la vía aérea Vale Vale Los que hay que despecar de la vía aérea Necesitamos quinchar la disituación Necesitamos... Yo no tengo fragmentación Ya lo he dicho, yo tengo Contéstale a Royal Poncha, ven para acá Ya está quinchando la disituación No Poncha, te matan a ti, no, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué me dijo? No, no ¿Qué estáis? Voy a tener una fragmentación Ah, ya, ya, ya Pero traten que no te maten No lo vamos a dejar de estar muy bien escondido, pero Estamos muy bien escondidos O espere mejor que se levante el Slayer Royal, ¿Cuántos elementos vivos tiene ahí? Ay, ponchita Ay, ponchita Mando aquí Charlie Estoy listo, estoy listo, estoy listo Ah, ya conforme ¿Todo? ¿Todo? Pablo, nunca venis Ya, vamos, adiós Suérete, suérete Cual es problema ¿Vamo'l? ¿Vamo'l? Ah ¿Cuál es el problema? ¿Dónde...? ¿Que hay gente aquí entro? Ah, ya. Hay un BTR En medio de ese campo Dale Cuidado, está cubierto, está cubierto ¿Está bien? ¿Concha? ¿Leron? Dale, te voy a guardar Manténgase en serio No, 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 estoy bien ¿Y ahí está a lo que me refiero? ¿Napoli? ¿Dónde vas? Vale No... ¿Royal está ahí bien? Ahora sí, Royal te recibo, dime ¿Situación del...? Estamos en XD, tenemos un hombre caído Estamos al lado de la torre, pero hay un BMP mirándonos Que no acaba de disparar Era este el punto de equipo Oye, ¿lo podemos marcar en el mapa ese...? Obvio, obvio Te mando, tengo ordenado Para la costa Adelante Espera, 166 Si, estamos suprimidos por un BTR aquí con la escuadra de poncha Necesito que trate ubicar ese BTR y se lo piten BMP, BMP, BMP Dile BMP Es un BEP No es un BTR me dicen No es un BMP Como ve, me pende el mapa creo más o menos la coordenada de Vector que tengo Apolo aquí cobra Él se cayó por conexión Vamos por acá, sí Vamos, 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 vamos ¿Y cuando está marcado en el mapa? Trata de avanzar por la costa, yo me vine solito por la costa y debería estar bien Dale Apolo, vamos contigo por allá Hacia el castillo, pero vente a cubierto porque hay cosas por el camino Esperemos Esperemos, escuche al Neke que venía para acá, lo he visto Mejor te vea, mejor vente con el Neke Uy, están rusheando el Neke Ah, están rusheando acá el Neke Entonces vente, mantente ahí la posición Si es necesario Para darle, prestarle apoyo médico Si, voy a hacer eso Vengo visual, tienen hecho una corneta Pásalo a buscar porfa Neke Si, tranquilo, voy a estar ahí yo Voy a estar en el camino esperándolo Polcha, no, espérate No te muestreis porfa Zafaron bien No, si, hay que esperar el Liger, mamá que despierte y que él le meta algo Un pepo, alguno, algo que mate Chiquillos, si es necesario Podemos unir escuadras, vale Hacemos dos escuadras de las cuatro Copy Dalfa copiado, Dalfa está con Bravo Unido, son actualmente 7 7 Totales Dale, copiado, formen buenos binomios Buenos binomios, menos parejo Y empiecen a hacer la limpieza Copiado, me susto, Dalfa ¿Ah? Eh... Ni me fijé Delta, aquí Charlie, como tal Mmm... Estamos detrás del castillo No puedo bajar mi ventilador Lo que pasa es que estamos, nos tiene en Vira el BMP Mmm... Qué rollo Copiado, va a mi especialista de la casa del SNR Copio Poncha Apolo, aquí Cobra, vamos Dirección a... Tocó de... Hey, hey, happy Copio Traten de ir por la costa, bien pegado al agua Porque hay un BMP desde la oficina O a vida Ah, aquí Charlie, BMP batido Bueno, buen trabajo Terminen de limpiar los edificios, me avisan cuando está listo, nosotros vamos por allá Muchachos, vamos avanzando con una gas cerca de Charlie 1-5 Alfa, copiado Para toda la escuadra, aquí mando, una vez que se termine aquí y terminemos con Delta Alfa va a caer a cargo... Javier, Royal va a caer a cargo de Charlie Que va a ser... perdón, de... Sí, de Charlie Van a ser las dos escuadras Estamos al frente de la torre de Apolo ¿Puedes repetir, Enrique? He llegado Apolo, perdón Alfa, tú vas a caer a cargo de las dos escuadras, de Alfa y Bravo Escucha Charlie, que Royal va a cargo de Charlie Delta, ¿vale? Pando aquí, Charlie, ¿qué hago? Copiado Apolo Dime ¿Estamos al frente del castillo? ¿Estoy en el castillo? No, estamos en una casuchita que está detrásito del castillo Al sur A 20 metros Tengo una ventana para atrás, ¿no? No, negativo, salgo a buscarte No, si te veo, te veo Estamos a tu sur Mira hacia tu... Siento ya algo Veo ¿Y la gas? ¿Qué pasó? Lo dejamos ahí cubiertos por acá Nada, dale Cuidado, me está arreglando el killer No sé lo que son ¿Tienes que acercar la gasa, Polo, o no? Tienes que acercar la gasa, Polo, ¿no? Mejor Mejor Vale Concha Empieza, cuando tenga ahí la posibilidad, empieza a avanzar en binomio Hacia la posición del Royal Coordínate con él Y vaya a caer a cargo Bajo el mando de él, ¿vale? Vale Delta, aquí Charly Estamos en Charly 1-7 En el edificio Si te puedes dar apoyo Si te puedes dar apoyo Veamos que me motes otro El avance... Dale El avance es... El avance es... El avance es... El avance es... Cuidado, que en la torre... Creo que había alguien Me lo dijeron Ok, listo Dale Hay una crichera por acá, por lo que se va a levantar los cabros Opa, me ayuda de tiro para allá Poncha ¿La torre la limpiaron? ¿La torre la limpiaron? Ya no importa Pero había alguien dentro, ¿no? Alfa tiene despejado en el sector 2, 3 y casi 5 ¿Los bajaron a todo o bueno? Si No Poncha, no tenemos tris No, no se me estren Cuidado, te lo voy a arrastrar Cuidado de la torre Te dejo a uno ahí Dale, dale, dale Rápido, rápido No lo puedo tomar, no lo puedo arrastrar a esta torre Cuidado Poncha No, está muerto Lo saco No está, si acaso hay de ahí Por que no No le tomo Eh, ¿está saludable? Si Si, si, si Ponle otro niquete Ponle el pecho Yo le pongo otro niquete Ayuda acá con el cat Ayuda con el cat Cobra, rápido Cobra acá Cobra acá Cobra, cobra acá Cobra, cobra acá Rápido, rápido Rápido, rápido Al pecho, al pecho Voy al pecho, voy al pecho Quile caro Uy Es que está ahí No te llamó la atención Te gripe Ah, vale, vale Yo voy al... Ayuda el pecho entonces Buena, buena Le paso sangre al tiro Me paso sangre, mil Mil de sangre Dale, voy a ver el pulso Mira, acá te salvaste pero... ¿Qué te pasó al neki? ¿Por qué aparezca acá? Vey, yerba Con la fiesta Cuidado Bueno, eh... Ojo ahí en seco huevo Me quita Ahora Cat sabe lo que es el Fatal Funnel Dale, una vez que levanten al... A tu gente Te... 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 Royal Eh... Abatieron la mitad de la escuadra de poncha Lo que queda de ellos Así que... Una vez que llegan ahí Se van a guardar un poquito, ¿vale? Anda aquí... Ya le tengo un elemento que hay un... 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 Conforme Hace bien la perimétrica Sepáralos para que no te vuelvan a bajar Humo rojo Humo rojo en el sector de la oficina Conforme Cuidado con el humo rojo Ha cubierto... Se enrolla el portal Un... ¿Vale? Vale, dale ¿Tiene pulso este cabra ya, cierto? Eh... Javier, ¿cómo es la cosa? Tengo... Dos gente caída Crítica Por ahora Estoy curando Estoy manteniendo el sector 5 Ya que... Tengo... Varios caídos Conforme... Eh... Repártelo bien para que no vayan aquí harto juntos En caso de que haya artillería Vía aérea de... ¿Se realizaron hasta arriba, no es cierto? Sí 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 La vea salvaita, bueno Ah, no va a andar bien Va andar bien entre sangre, yo creo Sí, 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 se va a quedar bien ¿Es Happy? Escucha un vehículo Voy a... Sí, a... Girar cabezas Cero cuatro cero Cero cuatro cero Cero cuatro cero A ver, me dice que... No haré como va a ver Le aviso Se moviliza un antiaéreo de Novener a Sierra Un camión oral Conforme Conforme Abátense los artilleros si pueden Cuidado Poncha, ha cubierto Ha cubierto, poncha No, no, no No, 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 no Chiquillo Métalo, métalo, métalo a la casucha Escucheme Métalo a la casucha Métalo a la casucha Vienes al castillo Vienes al castillo Aburre, va a la puerta Lo veo Te cubre, te cubre, te cubre Dale Dale, dale, va ahí bien Dale, dale, dale Dale, dale User was moved out of your channel Entro, entro Eso Buena, buena Buena, buena Ya están dentro Hay que? Tengo a Happy caído Voy a levantar un neping Mételo si pudiera al castillo No sé dónde está ahí Estoy crítico, estamos arriba de la torre rápido Suen con cuidado si Yo he vuelto en medio crítico No, si me meto me voy a bajar Mejor no soy Calma, voy a tratar de hacer algo acá Mantra User se fue en el canal Oh, oh, tengo a un motorax Ya Voy, suena Cuidado porque lo está mirando por acá Sí Te voy a inyectar una morfina Te voy a inyectar una morfina Te veo a ti y tu viajate Te está ahí abriendo el lapino recién se te abrió No te lo saques todavía Te veo a tu ches... O sea tu... una armatora primero Poncha estoy en la torre por si acaso Listo si, te cogí, yo estoy detrás de la casa Te voy a pasar dos cincuenta de sangre Espérate, no te muevas No te muevas ¿Cómo que ola ola? Si, el Apolo está saturando Javier, una vez que más o menos estéis con tu gente limpiendo, o sea restaurada Trata de impedir que vuelva a llegar gente del Norte también Copiado, voy a priorizar, evitar que vengan enemigos desde Charlie Brown Afirmativo, eso nos va a matar menos Vale, voy a posicionar, voy a limpiar... Voy a pasar de cinco a siete al tiro Y voy a posicionarme... Marcado como Papa Alpha... Cuatro Conforme... Charlie, usted encárgase de lo que es limpieza... La contención la va a hacer Alpha Manda aquí Charlie copiado, levanto a mi hombre caito y empezamos más a menos No, 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 no No, 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 no Te mando la pos... Le meto la... La torre... Un elemento que tiene... Tiene la visita segura Eh... Yo voy para ella, dame un segundo que estamos... Para los que tienes ahí, primero Yo... Yo tengo listo ya el... O sea, listo en el sentido de que yo lo vendé, está como para levantarlo Ya te estoy pasando sangre, te voy a poner un plasma ¿Lo salvaste? Sí, se lo salvé Bueno Estás hablando conmigo Jajajajaja No se que me pasó No se que me pasó Así que no me fijé Esto que está sonando ahí... Lo que no te disparó? Sí, un Su-230 Si no me equivoco es el... El... El camión de misilio, ¿no? 23 Ahora, un Su-230 Sí, un Su-230 Si, está muerto Vamos nosotros, esperar nomás Apolo? Si Ah, Chuyak, ya está tirado No... No, no vengan todos para acá chiquillos No vengan todos para acá No, dale, dale Es que tengo que bullear Se me bulleó también Monchita Una vez que levanta a tu gente Mandalo... Andá, júntate con... El... El Royal Estoy esperando que acá le coloque el saque a la nueva Mando aquí alfa, le informo, alfa tiene una baja Conforme, el numero total de elementos que tiene activo Mantengo 7, me equivoco anteriormente tenia 8, ahora tengo 7 Conforme Ah está el hapi tirado, guaja Sácame de la mochila Uy, mira que esta muerto No, se esta moviendo, se deje, se esta moviendo Tírate a piso Tírate a piso Ah, gracias No quiero que te vejen Es que hay un vehiculo, cuidado No tengo idea, pero mejor prevenir que la mentor Mantén contacto Aquí es Debo Aquí es Debo Aquí es Debo Hay una torre y todos los que estamos adentro Creo que esta hapi tirado No hay que tirar No se como esta Polon Yo estoy vivo, pero como voy a morir No, como el chico, pero atiendo la pola, atiendo la pola de Lenon Ayuda a la pola, estamos adentro Les dije, no se metan todos a la torre, lo primero que hacen No estamos todos arriba Estaban abajo Estaban abajo los cabros Pero en la torre Pero en la torre imagino Si, bueno Gracias Si Salgan de la Traten de salir del sector de la torre Vuelvan al porto para la casuchita Escúcheme Escúcheme No me quedan casi vendaje No me quedan casi Oye, puta, no puedo ver el Ven al necke si pueden, porfa O a happy O a los dos, si posible Charly, a que mando tenemos problemas Nos bajaron casi todo el mando En la escuadra de mando Y a Delta, la mayoría Delta Así que me parece que esta solo Si te lo puedes bajar No salváis el día Copiado, vamos a ver Quiero buscar el necke, creo que esta afuera Es el problema, creo que esta afuera del frente Alfa, continúe con el plan Trate de evitar que sigan llegando vehiculos Y eso, vamos a terminar Copiado, Alfa se va a posicionar en Bravo y Alfa Voy a posicionar mi ametrallador y mi francotrador En Bravo, en emboscada Bravo Y los demás de mi de escuadra en emboscada Alfa Y papa Alfa Cuarro Copiado, explosivo no tienen Solamente te voy a buscarle Copiado, recolecten lo que puedan del enemigo Y traten de montar una defensa Bloqueen los caminos sin hacer Cuidado Cobrita Haciéndolo pero con cuidado Capi también está vivo, Capi está vivo Informo Mando Alfa va a ignorar Va a hacer combate urbano en 5 y 7 Va a hacer limpieza rápida Si quedan lugares sin limpiar Voy a tener que avanzar al tiro justo Alfa Cuarro Para hacer la defensa Afirmativo La prioridad es que no se metan más enemigos para acá Para toda la maya aquí Charlie formó Hunter en el aire Alfa y Charlie Me encuentro con las dos escuadras dentro del castillo Por si acaso dentro del castillo Perigro cercano Perigro cercano, escucho cerca del vehicle Apolo, parte el punto del interior ¿Qué ha etiquetado Poncha? Me caí Se cayó con el Happy Puta, weón Sorry Yo le disparé weón y el weón dijo no para acá A lo mejor fue culpa mía No, pero el Happy que había No, 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 no Voy a hacer una transfusión de sangre rápida al Happy Lo voy a dejar listo unos 2000 Y una vez que saca el torniquete le voy a fluir No le saca el torniquete porque yo no lo vendo No se asome No se asome chiquillo, por favor ¿Alguien está vendiendo el niquete? Pero sí, ahora No voy a pasar 3 de la calzada porque está con pérdida A tal este cabrón le saco el torniquete Mira por la hora Está medio complicado, lo tenemos medio complicado Pero yo creo que podemos terminar de limpiarlo Con un poquito de suerte Poncha pero espérate Ah, pero me estáis detendiendo Lo sabía Es locación Pero cobrita Espérate al muro para allá, espérate ese muro Para que me pueda asomar cubriéndolo ¿Ropita por acá? Ya, ahora sí Ya es capisito, vamos Estáis listo, te saco el torniquete y te empieza a correr la sangre Ya Estamos moviendo Pero Happy por si caso no te escucho tristemente Apolo me podéis vendar la pierna Conforme, cuerpo a tierra No, 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 está en el Valhalla Todo el mundo cuerpo a tierra Van a meter el BVP, parece que tenemos No sé lo que es Apolo me podéis vendar la pierna por el menú médico A ver si te alcanzo Si, si te alcanzo Tenía el neckeado, ¿no? Pagó, bueno Ya, no puedo Mando, aquí Charlie Le está a la izquierda abatido, no se ve más a la anterior Conforme, me avisa cuando podamos movernos Termina usted con eso y podamos movernos Estoy pegando una Estoy pegando una No, no tengo una aquí hasta que Charlie nos libera en el camino Una vez nos libera en el camino Vamos saliendo de poquito Y nos juntamos con Charlie Terminamos la impiedad que tiene No, no vamos a la casa Vale Puta, el primero no va a ser cuando empezamos a O sea, empezó a decrecer el tamaño de la escuadra, Gwen Lentamente Si, pero... Uh, se cayó o no? Ah? Marcelo se reconectó, ah? No tengo idea, creo que no Mando, aquí Alpha le informo Alpha tiene la defensa en toda la línea de Alpha y Bravo Sí Conforme, dedícate eso solamente Y Charlie con lo que quede de la escuadra con Charlie Lo van a limpiar El resto, vale? Copiado Ustedes nos defienden Y limpiezalas el Charlie Si, si digo, Poncha Tú te vas a venir con Charlie Y vas a quedar a cargo del... O sea, el Roger va a quedar a cargo tuyo, vale? Vendame el pecho, vendame el pecho Si, estamos en el castillo, cuidado, acércate por el agua Te escucho Aló, 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 aló Hola, polo 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 Polo, sí, que pines? Que paso? No, ya no te escucho Aló Me quedan muy presidos, guau Por lo que tienen ahí nomás es que no me... Estamos en el castillo Ojo al acercarte porque hay vehículos ¿Retomo yo o más de listo? No, retoma tú, si usted está cubriéndonos ¿Puedo? No sé qué, quedaron Una vez que se me cayó Si, uní la escuadra Alfa y Bravo Y Charlie y Delta Vale? Javier a cargo de Alfa y Bravo Charlie y Delta a cargo del Roel Estamos aquí Charlie A este video, bandido Nos movemos Conforme Eh... Traten de asegurar el tema de los edificios Nosotros vamos a juntarnos con ustedes Ya ¿Cuál es el momento de seguridad? ¿Puedo pagar 5 de tarjeta? Eh... No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Yo voy a empezar a retomar el mando Necesitabilidad mía Avisando si se cayó alguno Y ahora me cuento la atención a la desrolla No se gana Ahí estoy pasando agua Vale Vale Falta que levanten el necke Y acá tenemos No, aquí Charlie Nos están sacando la última orden Apolo ¿A dónde puede venir? No, no No, no ¿Dónde están? Aquí me explota la exterior No lo veo No voy a hacerlo Ah, le apretan Le levanto el lana Le muevo del negrito Sí, ya lo arredo más el... ¿Kelcie? Vale Ya El C está ahí al mando Vale, la enteran Ya Kelsie está ahí al mando Lo hacemos un poquito a poquito Covíao Cuidado No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Serio? No, no, no. No, no, no. No, no. Está caído. Poné happy. No, bajar la torre del... Se mueve un vehículo por... No, no, no. No ven pereco. Se mueve un vehículo. Está por el castillo. Se caído. El Neketrefo. Cuidado, cuidado. Me dañe 5 balazos en la cabeza, po. Neketre sino al peste, eh. Ando, aquí no hay niña Ungg. Aquí no hay niña einer motores con el ad carnésitron médico, urgente. ¿Está consciente el Neket? No arrella el cifcho. Está consciente el Neketre. Los médicos están en el castillo. El Neckero. Si... Para el besar unовать ¿se mábano? Tiene alo interrogo. ¿Está con el Meketre? ¿Cועarta Blue? ¿Qué pasa con Javi? ¿Y qué pasa con Javi? Hay un culado afuera, le pegué, pero no se muere, man ¿Cuándo? ¿Cuándo aquí Alfa? ¿Me copias? ¿Por qué no tiramos o salimos de acá, cabrón? Si querís, podríamos intentar... ¿Quién sí? Apolito, manda Te están hablando ¿No han dicho nada en la policía? ¿Cuándo me copias? ¿Cuál es su función actual como para ver si siguen con los vehículos gas que habían tomado ustedes? ¡Cayó el cat de nuevo! ¡Cayó el cat de nuevo! ¡Cayó el cat de nuevo! Interacción Recombiné la interacción Permiso Apolito Sí, pero tíralo con la interacción nada Si tal que yo alcanza ahí Yo la tiré Cuidado No, no, ahí está Cuidado Ahí está Ahí está Tiene Nemo Tiene Nemo Tiene Nemo ¿Quién habló? ¿Quién habló? Oye, Neke, tú tenías a Tequito Si, te venía atrás Ya, porque te estoy mandando la crisis con Nemo para allá Ya, ya, ya Cuidado Cuidado porque aquí cerca de nosotros había un vehículo ¿Quién me puede colocar una de ti? Mira, te le daste al tiro, espere Ah, ya te va Alguien escapa, ¿qué? Esto es que se me pasa el sonido este Eh, informó... Eh, Javier Yo ahora lo mismo voy a ir Ninguna gas, por si acaso No hay nadie No sé caso Estoy viendo Copiado, solamente la voy a preguntar Porque abatimos justo esto Y pensé O digo un vehículo y pensamos que abatí a mando, perdón Que mando, si llegamos en una gas Ya te estoy poniendo Pero quédate quieto que no hay pasando todo el cabrón Copiado Una línea no despierta este cabrón No, es que está ocluido Ahora está limpio Ahora está limpio Ah, ya listo ¿Alguien está arriba? Es que me pokeo Me está en poke Ah, estoy tirando un tirador arriba Ahora hay que buscar lo de arriba Ah, oye, pero le espio mucho el... ¿Tú vas a buscarlo o no? Eh... No, no, no Aguanta, deja levantarme a la gente Ya Aburita, estoy en condiciones Dejo el cat pan en el Lennon Ya, lo tenemos al frente el tirador Espérate Allá Sí Si Cuato amarillo Vamos a ir a 100 espacios, el medico atiendan en la escalera si necesario, no se en una parte donde nos molestemos O aca Ah, ya para Eh, a poquito, el himno es el caten y la escalera No, no, no se ha copiado Dale, adelante Eh, quédate por aca, quédate yo te lo veo ¿Lo sacai? Si Si, prensa Delta, Charlie Ah, tiene Emo Tiene una EPI Te pongo una EPI Gracias, Ariete Niñita, detenido No, ahí también da Dale, ahí está con Eby Viva mi bebe, viva Dale Killsy terminemos con esta cuestión por favor terminemos con el sufrimiento uy que pasa que se me quitan ya ya nos ponemos la que todos sus hombres se revisen si tienen nemo o neumo Kelsey si tenis cubierto el norte con la escuadra unificada del Javier Javier me queda pronto trata de pegar una media limpiada vaqueando oye mantenemos ese tema de defenderlos cuando llegues a y B si ahi esta por eso esta el Javier en eso ah ya ah pero entonces hay que moverse ya a Charly Brava no se hay que limpiar el sector no? sufririme en paso osea ya salte ya de la torre estamos hay gente alrededor de la torre pega de camino pega a ver si te disparan abatí no mas pero ya hagan esa cuestión que te cubra el Javier el Javier y todo el Royal que haga el resto vamos a revisarlo para echar que para que termine ante las dos que lo copio Javier y quien es el otro que esta a cargo de la escuadra no no muchachos Javier no tengo recursos no Javier vas a tener que separar tu escuadra tu vas a quedarte defendiendo la separes y el resto la pongo igual a ver si puedo a ver si puedo sigamos 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 y 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